Tengo paciencias de puchero, miedos de principiante, hambrientas inexactitudes que devoran los minutos. Soy tímido hasta durmiendo y media cama me es extrañar como un par de zapatos con dos izquierdos. Implacables subjetividades me tienen titilando como un semáforo, una vela o un ave indecisa bajo la lluvia. Y si mañana esto fuese humo, cenizas eran estas líneas, no de algo muerto sino de algo consumido, no con tristeza, pero con nostalgia suave y tibia, como la mano en la arena.